Bien tengo una palabra para ustedes que está allí en el primer libro de Reyes y capítulo 18 Voy a leerles aparte de estos versículos Elías estaba en el monte Carmelo con todo Israel, los profetas de Baal Pero Elías estaba, era el único que estaba invocando a Dios Y dice en el verso 30 Acercaos a mí y el pueblo se acercó Y Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Digo conmigo el altar del Señor estaba arruinado Y bueno tomó doce piedras, edificó un altar, hizo una zanja alrededor del altar Y preparó la leña y entonces dijo en el verso 34 Llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto Sobre la leña y derramaron los cuatro cántaros y lo hicieron Y dijo háganlo una segunda vez y lo hicieron Háganlo una tercera vez y lo hicieron De manera que el agua corría alrededor del altar Y se había llenado hasta la zanja Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto Elías oró y dijo Jehová Dios de Abraham De Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas Y la escritura dice entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo Y aún lamió el agua que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios, Jehová es el Dios Y luego Dios envió la lluvia Aleluya, Aleluya Voy a resumirles el contexto histórico de este evento Había subido al reino Acap El más perverso de los reyes que tuvo Israel Y para él fue cosa ligera Casarse con una mujer extranjera La hija del rey de los Sidonios Hacer altar a los demonios a Baal Y hacer en la misma tierra de Israel Y confundió al pueblo y el pueblo empezaba a adorar a Dios Y adorar a Baal hasta que ya ni sabían quién era Dios Entonces Dios envía un juicio Hambre en la tierra Para que en la necesidad ellos vuelvan su corazón a Dios Y fue el profeta Elías el que le profetiza a Acap que no va a haber lluvia Ni rocío hasta que Dios no dé la palabra Y Elías se fue a la tierra de los Sidonios por tres años y medio Tres años y medio después el Señor le dice a Elías Ve y preséntate a Acap y cuando Elías viene Acap le dice Reúne a todo Israel en el monte Carmelo Y reúne a tus profetas de Baal Y los reúne a todos y él les dice Hasta cuando van a claudicar entre dos pensamientos Si Jehová es Dios seguidle Si Baal y después de él y el pueblo no respondió Porque ya ni sabían quién era Dios Entonces Elías dijo el Dios que responda por fuego Ese sea Dios Ustedes ponen un sacrificio yo pongo un sacrificio Y el Dios que responda por fuego ese sea Dios Y los, los siervos de Baal Los profetas falsos por hasta el mediodía Zajándose y no hubo fuego Pero cuando Elías levanta el altar Restaura el altar de Dios que está destruido Pone la ofrenda, pone el buey Y pide que echen agua cuatro cántaros de agua sobre la leña Otros cuatro y otros cuatro y luego ora Y esa oración Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Demuéstrales que tú eres Dios Prueba que tú eres Dios de Israel Y cayó el fuego del cielo, consumió el holocausto El pueblo dijo si Jehová es Dios E inmediatamente Dios envió la lluvia de bendición Sobre la tierra, aleluya Yo quiero resaltar aquí tres cosas A las que fue enviado Elías Primero que Israel se volviera Dios con todo su corazón Deuteronomio 28 habla de todas las bendiciones Al entrar, al salir, los hijos, los graneros Puesto por cabeza, no por cola Nunca pedirás prestado sino que tú prestarás Habla de todas las bendiciones Pero también habla de las maldiciones Entonces viene hambre, viene escasez El cielo se cierra y vienen enfermedades Viene muerte, tienes que pedir prestado El extranjero estará sobre ti y no tú sobre él Tiempos terribles de aflicción Pero abre un espacio al arrepentimiento Y esa parte me gusta de Deuteronomio Porque dice allí que si te volvieres a Jehová tu Dios Si te convirtieres allá estando en el destierro Y esto es para que está pasando malos momentos Si te vuelves a él con todo tu corazón Entonces él hará volver del cautiverio tu vida Y a todos los tuyos Volverás a oír la voz de Dios Y te hará Jehová abundar en toda obra de tus manos El fruto de tu vientre en tus hijos, en tus bestias Y volverás a gozarte con Jehová tu Dios Aleluya En otras palabras Si ustedes deciden que Jehová es Dios Le está diciendo a ellos Dios va a enviar la lluvia Dos, restauró el altar Quiere decir que no había en Israel Donde ir a adorar Nadie estaba buscando a Dios Cómo necesitamos, llamamos nuestras congregaciones Porque podemos ir y adorar a Dios Así que lo segundo que él quería que se restaurara La búsqueda de Dios Pues en los tiempos de los reyes de Israel Todo rey que con su pueblo buscó a Dios Pasó los mejores momentos de su historia Dice persistieron en buscar a Dios Y en los días en que los buscaron Dios los prosperó Aleluya Y lo tercero Y lo tercero Él restaura Él restaura la ofrenda La ofrenda no era el becerro solamente que se estaba ofreciendo en ese lugar La ofrenda fue algo costoso y fue el agua No había agua en Israel El ganado se moría La gente estaba desesperada Los arroyos se secaron todos en todo el territorio En todo el país Y el profeta dice Traigan cuatro cántaros de agua Y viértanlos sobre la ofrenda Y luego otros cuatro Y otros cuatro Israel Dos millones de personas en el monte Carmelo Viendo como suben el agua Y la derraman en tierra Era la ofrenda La ofrenda es forzada Pues Elías quería recordarles que los reyes de Israel Y los patriarcas cuando ofrendaban a Dios Dios los prosperaba Los jueces también Samuel trajo una ofrenda Y Dios dio victoria al pueblo Salomón trajo una ofrenda de mil holocaustos Y esa noche Dios le habló y le dijo Pídeme lo que quieras que te dé Y el Señor le dio no sólo sabiduría Y lo puso como el rey más próspero de todo El tiempo de su tiempo Era el rey más rico Salomón que había hecho esa ofrenda Cuando el pueblo hizo esas tres cosas Volverse a Dios Restaurar la búsqueda del Señor Un altar para el Señor Y restaurar la ofrenda Fue que vino la lluvia La oración de Elías fue Prueba que tú eres Dios de Israel Prueba que tú eres el Dios de Abraham Que lo bendijo Prueba que tú eres el Dios de Isaac Que lo prosperó en tiempos de sequía Prueba que tú eres el Dios de Israel Que le Al que tú le hiciste memoria De su ofrenda Y lo libraste del engaño Prueba que tú eres Dios de Israel Y vino el fuego Ahora para ustedes lo que quiero decirles es esto Si alguno No está viendo la bendición en su vida Sino que pareciera Deuteronomio 28 La segunda parte Todo prueba Dificultad Aflicción Ruina Enfermedad Sequía Endeudamiento No es cabeza Es cola Todo mal Esto es lo que el Señor te manda Que te vuelvas a Él con todo el corazón Te reconcilies con Jesús Que tengas un altar Un lugar para que tú vayas a buscar a Dios Y que restaures la ofrenda Es muy importante que restaures la ofrenda La enseñanza de Maraquías es Trae todos los diezmos a la alpolilla Y alimento en mi casa Y probadme en esto Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros Dice derramaré sobre vosotros bendición Bendición hasta que sobreabunde Reprenderé al devorador No destruirá vuestra tierra Ni vuestro campo será estéril Dice Jehová Y todas las naciones dirán Bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová Como yo haría una ofrenda Yo tomaría Bueno aquí en enlace Llamaría a ese número Y después de llamar Y poner mi ofrenda Le diría la misma oración De Elías Prueba que tú eres Dios Que tú eres el Dios mío O como lo dice Maraquías Prueba que tú eres Dios Que bendice Que bendices con abundancia Con la ofrenda Dile Señor traigo mi ofrenda Pruebame que tú eres Dios Que abres los cielos Que reprendes al devorador Que haces que mi tierra sea productiva Que haces que me honres Entre las naciones Que me conviertes en tierra deseable Prueba que tú eres Dios Que cumples las promesas Hoy vamos Hoy vamos con esta palabra A orar Prueba que tú eres Dios Hoy si estás ahí lejos de Jesús Dile Señor yo quiero volverme a ti Con todo mi corazón Señor yo voy a volver a la iglesia Para ser enseñado en tus caminos Y llama, llama en este momento Ahí están los números en pantalla Cuando hagas la llamada Arrodíllate ahí y dile Señor Prueba que tú eres Dios Que bendice Haz la misma oración de Elías Porque Dios enviará la lluvia De bendición Espérala La lluvia representa Toda clase de bendición de Dios Dile espérala Prueba que tú eres Dios Vamos a hacer algo Nosotros vamos a estar adorando Mientras tú llamas Vamos a hacerlo por unos 20 minutos Esperando que todos puedan llamar Y decir Señor Yo quiero probar que tú eres Dios Quiero probarte en el altar El Señor dice Me han robado mis ofrendas En mis diezmos Pero tráiganlos y pruébenme Pues hoy es el día para probar a Dios Prueba lo que Él es fiel Que Él provee Que Él bendice Que Él te saca de la deuda Y del devorador Vamos a hacerlo Entonces las líneas están abiertas Solo tienes que levantarte Buscar ese teléfono de tu ciudad Llamar Llamar Perseverar Si no puedes Entra por internet A enlace Y en la línea de www.enlace.com Ahí vas a buscar ofrendas Y ahí vas a poner tu ofrenda Vas a poner cuando lo hagas Vamos todos nosotros a orar Señor prueba Que tú eres Dios El que bendice Vamos ahora amigos Todos llamando Es el momento de llamar todos Y nosotros vamos a adorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!